hola lomas hola a todos bueno que qué honor qué honor poder invitarte a participar del marketing day online estamos juntamente en la facultad de ciencias económicas con el email con el centro de estudiantes de ciencias económicas con todo el apoyo de las autoridades con gente que ha trabajado mucho como el departamento de sistemas y el departamento de comunicaciones y luján y toda mi cátedra de marketing trabajando para para esto que es un día soñado es vivir el día del marketing el marketing day online en lomas y con un apoyo incondicional de la asociación argentina de marketing qué lindo qué lindo festejar entonces este día de marketing el número 25 y además los 55 años de asociación argentina marketing algo extraordinario algo brillante con un premio mercurio que va casi por cuatro décadas increíble increíble donde quien ha tenido la oportunidad como yo de ser jurado durante muchísimos años es un lujo ver las mejores prácticas del marketing profesionales extraordinarios de argentina los cuales quiero felicitar y saludar y también hacer extensivo este saludo a todos los profesionales del marketing del mundo y la verdad que el valor académico del río mercurio es excelente pero bueno ahora estamos en marketing de hay 27 de mayo 2020 18 horas lo podés ver absolutamente libre es un evento totalmente gratuito por el canal de económicas un lz el canal youtube de económicas un lz si ves este nuestras redes sociales los podés ver seguramente en facebook vas a ver en los distintos grupos de la facultad de lomos managers de marketing económicas lomos vas a ver el link pero si no te directamente ingresas al canal youtube de económicas un lz el miércoles a las 18 horas y vas a poder disfrutar de un evento extraordinario donde juntamente con la asociación argentina de marketing estaremos reflejando el marketing de él realmente tenemos podrás ver en las redes todo el detalle simplemente va a haber un primer panel muy muy rápido donde se presenta la cátedra de marketing como como bienvenida y fundamentalmente vamos a tener dos paneles un panel de expertos donde realmente vamos a tener personalidades del marketing extraordinario extraordinario sólo lo voy a mencionar podríamos hablar muchísimo de ellos mary tijan pepe cosentino guillermo torni gabriel maloney abel digilio mariano fernández madera impresionante realmente entre todos tenemos el pasado y el presente y por qué no decir todavía el futuro de muchas de las acciones de marketing porque todos ellos tienen una enorme vigencia y luego viene un panel de jóvenes talentos gente que ya tiene un largo recorrido en el marketing pero que también tiene mucho por hacer y son obviamente más más jóvenes y acá es un honor también recibir a un conjunto de chicos que la mayoría han sido estudiantes yo los trato como chicos todavía han sido graduados de nuestra facultad y con esto queremos también inspirar porque no inspirar motivar dar un mensaje positivo y auténtico reflexivo para toda la comunidad del marketing y obviamente para nuestros alumnos de lo más así que bueno muchas gracias muchas gracias a todas las autoridades de la facultad muchas gracias al departamento de sistemas comunicaciones muchas gracias al centro de estudiantes y por supuesto muchas gracias a la asociación argentina de marketing por acompañarnos en esto y bueno a todos los invitados a todos los disertantes muchas gracias por la participación en paneles los esperamos la cita es miércoles 27 de mayo 18 horas canal youtube económicas un lz feliz día del marketing lo más lo más lo más